... Largaron el premio de Leopard. Segundo turno. Trata de hacer las volanteras rápidamente por el lado interior de la pista el 1. Pequeña ventaja sobre el 4. Gana terreno abierto el 8. En la cuarta ubicación el 9. Más atrás viene corriendo por dentro el número 1. A medio cuerpo viene avanzando abierto el 7. Por el centro de la pista el número 6. Viene cerrando la marcha el 2. Los competidores van en busca llave de la señal indicatoria de los mil metros. Con lucha de volantería cabeza a cabeza por la primera ubicación. Por dentro el 1 abierto el 4 que va decididamente en busca la vanguardia. En la tercera ubicación viene corriendo el 8. A medio cuerpo viene ganando terreno el 9. A cuatro cuerpos lo viene haciendo por dentro el 7. Más atrás el 5 del fondo el 6. Cierra la marcha 5 cuerpos el 2. Enfrentan la señal indicatoria de los 700 metros. Continúa la lucha de la volantería. Cuatro y uno cabeza a cabeza. Entre ambos de ellos viene corriendo el 8. Más atrás viene corriendo el 9. A dos cuerpos el 7 por el centro de la pista el 6. Más atrás el 5. El 2 enfrentan ya la señal indicatoria de los 400 metros. Y ya prestan a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes. Dominó el 4 va estirando medio cuerpo de ventaja sobre el 8. Por dentro viene corriendo el número 1. Más atrás viene atropellando el 7 por el centro de la pista el número 6. Descuentan los competidores los últimos 220 metros para el disco como puntero. El 4 cuerpo y medio de ventaja sobre el 8. Viene ganando terreno. Rápidamente abierto el 7 por el centro de la pista. Viene corriendo el 6. Descuentan los competidores los últimos 50 metros para el disco. El 4 el 6 y el camino atropella abierto el 7. Pocos metros para el disco por el lado. Y trae la pista 6 por el 4 con pequeñas ventajas sobre el 7. Que atropella en el final. Que insiste pero no llega. Y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.